Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Generar Las Heras. Como cada noche vamos a estar algo más de 30 minutos juntos, compartiendo con ustedes la información, la actualidad de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y que lo vamos a estar analizando, ¿por qué no? Desde aquí y por espacio de 30 minutos, como les contábamos. Tenemos que hablar de actividades que se van a venir mañana, no más. Tenemos también que contarles algunas visitas importantes de funcionarios, funcionarias, en este caso, del ámbito provincial. Vamos a seguir hablando de la sequía, claro está, que sigue causando muchos dolores de cabeza en Generar Las Heras. Bueno, tenemos muchísimo por compartir, así que los invitamos a que nos hagan compañía. Y vamos a iniciar escuchando la palabra de Estela Díaz, la ministra de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo en la tarde de ayer en Generar Las Heras. Primero mantuvo una reunión con el intendente municipal y el equipo de trabajo, y posteriormente participó de un campeonato de fútbol que se hizo en el estadio municipal. Hoy tenemos la visita de la ministra Estela Díaz, la verdad es un honor para nosotros contar con su presencia. Además, en la jornada de hoy vamos a tener un campeonato de fútbol femenino en la cancha municipal. Sigue un encuentro de seis equipos con final, donde vamos a celebrar este día. Va a ser un día de gloria y también de alegría para nosotros. La verdad es que es un honor estar junto a Estela y poder disfrutar. La primera vez por las heras, así que gracias, un gusto enorme para estar. Bueno, muchas gracias al intendente, a su equipo que nos recibió con tanto cariño, con entusiasmo también. Estábamos conversando, intercambiando en relación a las políticas que viene haciendo el municipio, que compartimos desde la provincia, cómo ha crecido el área de género, pero también cómo crecen, cómo aparecen a partir también de tener equipos, atención, visibilidad de las problemáticas, demandas, demandas de atención en los temas de violencia de género. Pero también no solo eso, sino cómo pensamos aspectos que tienen que ver con el trabajo de las mujeres. Así que también veníamos conversando cómo hay oportunidades laborales que en muchos tiempos se pensó que eran solo para varones y que hoy estamos viendo que no, que no hay ninguna barrera salvo la cultural y estamos con ganas de que la cultural se pase. Así que también viendo posibilidades de trabajo, el deporte, como decía, vamos a ir a un campeonato de fútbol femenino. Bueno, las mujeres jugaron, tenemos las que le ganaron a Inglaterra por el 71, que hicieron el récord de los cuatro goles a Inglaterra. Conocíamos mucho el de Maradona, pero no el de las futbolistas femeninas, pero con mucha dificultad. Así que la idea es seguir creciendo en políticas que ayuden a reducir los niveles de violencia de género y también las desigualdades y la falta a veces de oportunidades. Nuestra sociedad, nuestras comunidades se desarrollan más cuando tenemos la oportunidad de que todos estén incluidos en iniciativas, en propuestas. Bueno, en eso trabajamos desde la provincia y muy contenta de que también en Las Heras podamos llevar adelante estas propuestas. Estela, Las Heras por ahí tiene una particularidad que tiene mucha oferta de empleo, por suerte. Mucho de eso en fábricas, en grandes industrias. ¿Cómo se puede desde el Ministerio o mismo desde el municipio tratar de que por allí la demanda laboral sea un poco más pareja? Mirá, justamente nosotros estamos con un programa, tenemos tres líneas que trabajan en la propuesta de que las mujeres accedan a trabajos no tradicionales, que accedan al empleo, pero además a los no tradicionales, porque muchas veces son los mejores pagos además. Así que Oficios sin Prejuicios, que es una línea además que acá también han impulsado, trabaja en la sensibilización de que las mujeres se animen a presentarse, a postularse para formarse en trabajos no tradicionales. Y también los centros de formación laboral vienen trabajando una propuesta de inclusión y de igualdad para que cuando las mujeres de distintos lados, en este caso de Las Heras, vayan a un centro de formación, no pregunten cuál es la oferta de formación para mujeres y cuál para varones, sino que pregunten cuál me gusta, qué oportunidades hay, en cuál puedo entrar, qué formaciones están ofreciendo. Así que estamos trabajando en esa línea de que las mujeres puedan en los centros de formación laboral, profesional, acceder a estas iniciativas. Y también en el sello Construir Igualdad, que son acuerdos que venimos promoviendo con empresas, sindicatos y acompañándonos desde el Estado para que sellen calidad con igualdad de género, entonces tomando mujeres, incluyendo espacios de cuidado y las políticas del cuidado, porque ese es el otro tema, que es el factor de quién cuida a los niños, en las niñas o las personas dependientes, en la prevención de la violencia, el cupo laboral travesti trans. También nos parece esto importante, que no tengan la obligación de emigrar del pueblo, sino que también en la propia localidad haya oportunidades laborales. Así que una batería de herramientas que venimos trabajando y que vamos a profundizar en este tiempo para el acceso al empleo. El Plaza Café Bar, 70 años de buenos momentos, te esperamos como siempre, mañanas, mediodías, tardes, noches, en la tradicional esquina de Avenida Villamayor y Lozano. El Plaza Café Bar. JDM de Jorge Muñoz. Electricidad del automóvil y repuestos accesorios, cambio de aceite y filtro. Te esperamos en Estrada 945 General Las Heras o al 476 3092. Estudio Jurídico, Dr. Juan Manuel Ellera Mono. Atención, Avenida Villamayor 166, turnos al 11, 15, 35, 57, 35, 53. Acuanic, pesca, camping, caza, indumentaria, tiro deportivo y mucho más. Te esperan en Avenida Villamayor 573. Comunicate al 2227 59 21 44 o seguinos en nuestras redes sociales. Fotorobet de Marcelo Cabanga. Fotógrafo, servicio de fotografía, fotocabina. Anda reservando la fecha de tu evento con anticipación. Paga hoy y te congelamos el valor. Te esperamos en Fotorobet. Las Heras 824. Teléfono 22 27 41 74 19. Sindicato de Trabajadores Municipales. Turismo, proveeduría, hogar de tránsito por internación gratuito en La Plata, créditos, asesoramiento legal, previsional y gremial. Ubicanos en San Lorenzo 162. Generar Las Heras. Chef, empanadas y pizzas. Comunicate al 476 10 39 o al 11 30 49 38 14. Te esperamos también en Lozano 917. ¿Todavía no probaste nuestras empanadas y pizzas? Chef. Il Volto. Fiambrería y quesería. Te espera en sus dos direcciones. Avenida Chio Coni 330. Frente al Hospital Municipal y Gobernador Arias 894. Il Volto. Lo de Anto. Venta de muebles. Te esperamos en nuestro showroom en la localidad de Villars. Consultas y pedidos al 11 32 18 52 96. Hacemos envíos gratuitos en toda la zona. Lo de Anto. Gustavo Cambiazo e Hijas. Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre. San Martín 180. Con la mejor atención y asesoramiento. Gustavo Cambiazo e Hijas. 4 76 10 23. Agua y Soda Aguateli. Reparto en general las heras. Villars, Marcos Paz, Cañuela, Lobos y Navarro. Pedidos y mensajes al 011 15 60 25 78 35. Agua Aguateli. Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos. Desde 1973 al servicio del pueblo. Electricidad rural, agua potable, ayuda solidaria. Planta central, Gobernador Arias 500. Nuevas oficinas y bocas de cobro con Sudipé 480. Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos. 50 años acompañando a General Las Heras. Dopaca Automotores. Venta de vehículos usados y 0 kilómetros. Además, agencia oficial, Gilera Motos. Trabajamos con los planes, ahora 12 y ahora 18. 25 de mayo, 799. Esquina Belgrano. Dopaca Automotores. Y vamos a cambiar de tema porque mañana se va a llevar a cabo una actividad teniendo en cuenta el Día Mundial de la Diabetes que se conmemoró esta semana. Una actividad que tiene como principal objetivo fomentar la actividad física y también realizar algunos controles de salud. Este viernes vamos a realizar una caminata y unas postas de salud y de actividad física. Vamos a estar haciéndolo por el Día Mundial de la Diabetes, que es hoy justamente, y en articulación con la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud Comunitaria. ¿Esto va a ser, como decíamos, este viernes? Este viernes el CEF 80 va a ser quien determine las actividades, la actividad física y la caminata y las postas de salud por parte de la Dirección de Salud y la Secretaría de Salud. Bueno, Ceci, contanos los detalles, a qué hora se van a juntar, en dónde, cómo va a ser y demás. Bueno, nos vamos a juntar en la Plaza Mitre a las 18 horas. Hay un formulario de inscripción que está en las redes, que ya lo estamos difundiendo por todos lados. Es para tener un número estimado de la gente que va a participar. No es condición de realizar la inscripción, pero aquel que lo pueda hacer le pedimos que lo haga, así nosotros sabemos cuántas personas van a estar participando de la actividad. Es una caminata por la plaza y vamos a tener diferentes postas donde va a haber diferentes tipos de actividades a cargo de los profes del CEF. ¿Eso va a ser todo en la plaza, digamos? Es todo en la Plaza Mitre, sí. ¿Y a las 18 horas comienza? A las 18 horas esperamos a toda la gente y arrancamos. ¿Cuánto durará más o menos la actividad? Y está estimado que para las 20 horas ya esté finalizada, porque está la caminata, las actividades que van a hacer los profes y después hay una charla que va a dar uno de los médicos especialistas en diabetes, porque está todo pensado para eso. Esta jornada fue pensada de manera articulada, pensando siempre en la promoción y la prevención, nosotros en la dirección venimos trabajando ya hace bastante con el programa de diabetes que es el Prodiaba, donde las personas pueden acercarse y anotarse así para obtener la medicación todos los meses. Aquellas personas que no tienen la obra social y aquellos que tienen la obra social, que muchas veces hay algún inconveniente, alguna traba, nosotros estamos para orientarlos. Así que esta jornada se armó más que nada también para eso, para trabajar la promoción, la prevención y de manera articulada así damos mayor conocimiento a este tema. Imagino que deben tener mucha demanda, ¿no? La diabetes es una condición que abarca mucha gente. Totalmente, totalmente. En este último tiempo hubo una mayor cantidad de lo que se venía atendiendo. Por suerte estamos teniendo bastante respuesta en lo que es programas de ministerio para obtener la medicación y articulando también con otras instituciones, siempre estamos tratando de cubrir todas las demandas. Los esperamos, si tienen alguna duda se pueden acercar al CEF o a la Secretaría para dar mayor conocimiento sobre la actividad del viernes o cualquier otra consulta que tengan. Así que es abierta la comunidad, esperamos a los alumnos del CEF, a toda la comunidad y bueno, los esperamos el viernes a las 18. Y vamos a seguir escuchando a continuación la nota que hicimos con la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, también se suma el intendente municipal, Javier Ozuna, Daniela Tejera, a esta charla que tuvimos en la tarde de ayer en el despacho del Palacio Municipal. En una provincia tan diversa como la provincia de Buenos Aires, estos temas generalmente no son iguales en las heras que por ahí en una ciudad más grande. No, es muy importante lo que señalás y es una cuestión que tenemos presente todo el tiempo. Tenemos 135 municipios con una diversidad geográfica enorme. Nosotros de hecho hemos regionalizado, el ministerio, bueno, nos está acompañando también la directora, la responsable de la región nuestra, hacemos normalmente encuentro por regiones para las distintas temáticas y en esos encuentros con regiones donde participan las responsables de las áreas de género, trabajamos en torno a cómo las distintas iniciativas generales que nosotros hacemos se anclan y se responden en concreto en cada municipio. El programa Comunidades sin Violencia, que es una ayuda económica, pero también asistencia técnica y tiene tres líneas de trabajo, define el municipio cuál es la cooperación, en qué sentido le interesa. Fortalecer equipos interdisciplinarios, casa de medio camino, el acceso al empleo. Bueno, este los vamos a renovar, se van a ampliar los montos, está saliendo un decreto ahora del gobernador que además va a ampliar la ayuda económica y eso se define en cada localidad. Nosotros no lo definimos centralmente porque nos parece clave trabajar con esta diversidad y que sea realmente útil y sea a las necesidades de cada ciudad, de cada pueblo. Acá vos tenés la ciudad cabecera, pero también tenés localidades más pequeñas alejadas, también hay que pensar en eso. Por eso desarrollamos además de las mesas locales intersectoriales, las mesas Mi Pueblo, que son mesas para zonas rurales. Tenemos más de 2.000 localidades rurales en la provincia de Buenos Aires, así que el desafío es muy grande. No es casualidad, esto responde a una propuesta y a una planificación realizada del gobierno provincial donde todos los ministros sin excepción han visitado, me animaría a decir, todas las localidades de la provincia de Buenos Aires. Y tiene que ver con lo conceptual, tiene que ver con que escuchar en el lugar las cosas que suceden e intentar armar con esta matriz que ha resuelto el gobernador, que es armar un ministerio específico, digamos, de la mujer, poder armar una receta local en cada distrito, y entonces ahí es donde estamos intentando para nosotros muy saludablemente, lograr una sinergia entre los equipos locales y lo que pasa en la provincia. Y normalmente esto se hace con las estructuras del municipio de la provincia, pero nunca es tan común ver que los ministros vengan cuando repasamos nuestro pasado inmediato. Y ha sido una característica de este gobierno provincial. Estamos muy contentos también de haber creado en su momento el área de género, que no existía, y esto no quiere decir que había un desconocimiento con respecto al tema, sino que no se le había dado la formalidad. Y cuando se le da una forma, se le da también en parte una identidad y una invitación a mejorar cada día. Y no se puede mejorar solo, uno mejora el área cuando tiene la capacidad de escuchar, de ver lo que está pasando en otras áreas que arrancaron antes, escuchar el consejo del que más sabe, digamos, estar abierto a las distintas sugerencias o las buenas experiencias que se realizaron en nuestro municipio, razón por la cual estoy convencido de que la reunión de hoy va a terminar siendo eso, una gran oportunidad para seguir mejorando. A veces el área de género, injustamente, lo hemos hablado con Carolina, todavía hay un sector que se resiste al área y también se resiste a ver las denuncias que el área recibe. Es decir, hay una negación de lo que está pasando a nivel comunidad. O sea, lamentablemente hay que decirlo, no es el país u otro municipio. También en las áreas hay situaciones de mucha violencia que tienen que ser bien atendidas, no solo para reparar lo sucedido, sino también para evitar en el futuro situaciones del mismo tipo. Este año venimos cerrando con mucho trabajo, con muchas buenas noticias. La presencia de Estela es genial, un poco retomando lo que decía Javier, la presencia ministerial, la sentimos todos estos años muy fuerte, muy presente. Digo, el equipo de Estela, cuando se nos complica alguna cuestión, las chicas están a diario en el teléfono, en el WhatsApp, es cualquier hora y estamos conversando. Digo, hoy esta jornada que se va a desarrollar impulsando el fútbol femenino herense, que se nos presentó como una demanda. Veíamos muchas chicas autoorganizadas o de algún club que estaban jugando al fútbol, que no había una liga así como oficialmente organizada y nos dio ganas de empezar por ahí y de, con este evento de hoy, poder empezar este camino para impulsar el fútbol femenino herense. ¡Suscríbete al canal! San Cristóbal Seguros Todo lo que necesitas, encontralo en Maxi Kiosco Paula. Además, podés pagar tu factura en Cobro Express. Maxi Kiosco Paula, Hipólito por domingo 57, 476-3128. Panadería Artesanal La Pastelera, te espera sábados y domingos, en 9 de julio, 888. Contamos con delivery por la mañana. Hacé tu pedido al 11-61-26-10-00. Panadería Artesanal La Pastelera. Fábrica de Mosaicos Glacín Rival Mosaicos graníticos y calcáreos Premolgados para paredones Pulido de pisos Trabajos de cementerio Mesadas a medida Blajas prensadas y libradas Encontranos en Facebook San Lorenzo 44 Tito, 100% eléctrico Carga rápida de 6 horas Autonomía de 100 kilómetros Pantalla táctil de 10 pulgadas con reproductor multimedia y cámara de retroceso Cierre centralizado, levantavidrios eléctricos, luces LED y mucho, mucho más Venía a conocerlo a Alonso Automotores Avenida Villamayor 677 General Las Heras A tan solo 4 cuadras de la estación de hornos Lotes a la venta desde 15.000 dólares Con financiación en cuotas Si buscas una propuesta de terreno más vivienda Desde el Grupo Valerga Te ofrecemos proyecto de casa a estrenar en pocos meses Visita nuestro showroom de casa modelo Y recorre cada espacio Comercializa Inmobiliaria Valerga Gustavo Cambiazo e Hijas Te esperamos para que nos visites en el lugar de siempre San Martín 180 Con la mejor atención y asesoramiento Gustavo Cambiazo e Hijas 476 1023 Distribuidora Que se yo Papelera Venta mayorista y minorista Descartables Bolsas camiseta Rollos troquelados Moldes de aluminio Resmas Y mucho más Y ahora incorporamos librería En Avenida Villamayor 812 Fábrica de Toldos La Moderna Toldos Cubre piletas Lonas Cerramiento enrollable para quinchos Bares y particulares Tenemos dos sucursales Merlos y Pacha 751 Luján Francia 829 Seguinos en nuestras redes sociales Toldos La Moderna Más de 60 años Avalan nuestro trabajo Comenzamos un nuevo bloque El tercero en la presentación Y decíamos Tenemos varias invitaciones Para hacer Bueno Una de ellas Tiene que ver Con la Escuela de Educación Secundaria Técnica Número 1 Corbeta Uruguay Que Mañana Realizará una nueva Expo Técnica En sus instalaciones Nuevamente Una expo se aproxima Ya este viernes 18 Vamos a estar Abriendo la escuela A todo el pueblo de las heras A las familias A todo el ciudadano Que quiera ver Qué se hace en la escuela técnica Qué es lo que Cómo se aprende Acá en la escuela Y contado por los protagonistas No por los chicos Así que bueno Esperemos Que todos sean gustosos De acercarse Y por supuesto Están todos invitados Desde las 15 Hasta las 22 horas Va a estar abierta la escuela Para que pasen Y visiten Y miren De qué se trata esto Hay una Como algo Que no se negocia Acá Que tiene que ser algo Que los chicos Estén haciendo Acá se muestra Lo que se hace Lo que se hace Todos los días Lo que hicieron A lo largo del año No es que se prepara Algo para la muestra No Es lo que se trabajó Los trabajos prácticos Los chicos Los que hicieron Al principio de año Están sacando la tierra Para poder exponerlo Y la idea Que ellos puedan exponerlo Ponerlo en valor Poner en valor Su conocimiento Sus prácticas Y que lo puedan contar A la familia A los vecinos A todo aquel Que se quiera acercar Y que es gustoso De la educación técnica Que es gustoso De este amor Por el hacer Así que A ese Lo invitamos Aquel que no sabe Que es También está invitado Y a todo aquel Que tiene ganas Por algún motivo De pasar Y hoy Mirá festejando Mirá que casualidad Voy festejando El día de la educación técnica Así que Doblemente Un saludo Para todos aquellos Técnicos O que trabajan Con algo relacionado A la técnica Y Como no festejarlo Este viernes Con la muestra Esto va a ser libre Y gratuita La cooperadora Va a hacer un servicio De cantina Así que aquellos Que quieran Venir Es más Fijate que siempre Lo hacíamos Hasta las 8 de la noche Que nos pasaba Que por ahí Las familias Y toda la gente Llegaba a 7 7 y pico Los egresados Porque bueno Hay actividad De propias De la semana Y hacía que A las 8 Estábamos cerrando Y medio que Lo estábamos echando Entonces dijimos Bueno vamos a hacer Un esfuerzo Vamos a cambiar El horario Vamos hasta las 10 de la noche Hacemos un servicio De cantina Por ahí Aquel que llegó De trabajar Viene a mirar Y se encuentra En los egresados Con los profesores Con toda la gente Que ha pasado Por esta escuela Y de alguna manera También es un evento social Que puedan comer algo Que se puedan llevar algo Para comer a casa Así que también Le resolvemos la cena En este caso Abre a las 15 Silla para todo el público Todo aquel que se quiera acercar Los alumnos Que bueno Que están interesados En conocer esto Para anotarse el año Que viene También que son alumnos De sexto año De la educación primaria Se pueden acercar A mirar Nos buscan Nos buscan Nos preguntan Los llevamos O los hacemos Que los acompañen Mismo los chicos Y que le vayan contando Ellos Uno Obviamente Hace lo que le gusta A nosotros esto nos gusta Nos sentimos orgullosos De la escuela Que tenemos Y la contamos Desde ese lugar Que el chico Que acá el alumno Que la vive todos los días Que también lo pueda contar Y llevarse Una mirada diferente De lo que es la escuela Y de lo que es Trabajar en esta escuela Y como nos preparamos Para ese mundo Que parece tan lejano Pero es tan próximo Que es la adultez Y la profesionalización Ya tenemos fecha Para el acto egresado Lo vamos a hacer El 17 de diciembre El sábado del 17 de diciembre El 14 vamos a hacer El acto de cierre De primero a sexto año Así que bueno Ahí vamos a tener Los últimos dos eventos Digamos Festivos Del año Que como siempre La verdad que Es un gran orgullo Y es un gusto Sobre todo Cerrar un año Un año de mucho trabajo De muchísimas cosas Que han ido ocurriendo A lo largo del año De una presencialidad plena Que ahora pareciera Hasta raro decirlo Pero pensemos Que hace un año No era así Esta realidad había cambiado Así que poniendo en valor Lo que significa La escuela Poniendo en valor La presencialidad El estar juntos Aprendiendo No solamente Lo que tiene que ver Con los contenidos Sino a convivir Tuvo todo un reencuentro Que sucedió Este año Y bueno Creo que ha sido Un año muy exitoso Porque bueno Todos estamos En la escuela Están aprendiendo Y contentos Contentos De haber transitado Un año más En esta En esta corbeta Y lo decíamos Cuando iniciamos Nuestro programa Tenemos que hablar De La sequía Pasó una tormenta El domingo Que dejó Por ejemplo En la ciudad de Buenos Aires 91 milímetros De agua caída En San Miguel del Monte 150 En general Las eras 8 Bueno De eso Y un poco De la situación Y el pedido Que se le ha hecho Al municipio Por la emergencia Agropecuaria Hablamos Con Ricardo Buzzi Presidente De la sociedad rural No sé cuántas Tormentas Ya se anuncian Y justo Pasan en la acera Y esquivan la acera Realmente Viene lloviendo Más o menos En todos los sitios En todos los lugares Perdón En toda la zona Y bueno La acera No Así que Bueno Seguimos con la gravedad Del caso No hay comida La verdad que Hay mucha venta Adelantada De animales En un buen O mal momento Pero bueno Hay que sacarlo No hay comida Está difícil todavía Para conseguir Recursos Como rollos Lo que es el grano Está caro Con relación A la ganadería El que lo tiene Bueno Lo cuida Porque no sabe Si le sobra O lo va a necesitar Para autoconsumo propio Realmente Estamos pasando Una situación Complicada Y el primero De noviembre Le mandamos Un pedido Al intendente De la emergencia Por sequía Y bueno Estamos esperando Esto funciona Que el intendente Tiene que hacer La comisión De emergencia Que son Integradas Por instituciones Locales La gerente Del banco Provincia Y de ahí Se evalúa Y se manda El pedido A la provincia La provincia De hecho Ya ha mandado Muchos partidos Ya con emergencia Y el banco Provincia Tiene una línea De crédito Ya disponible Para compra De alimento Con un interés Bastante Acomodado Para que pueda Acceder El productor Que quiere Pero el partido Tiene que estar En emergencia Así que bueno Estamos A la espera De que se instrumente Esto Para poder realmente Apalear Esta situación Grave Que estamos pasando Acuanic Pesca Camping Casa Indumentaria Tiro deportivo Y mucho más Te espera En Avenida Villamayor 573 Comunicate Al 2227 59 21 44 O Seguinos En nuestras Redes Sociales Autoservicio Sofía Te espera Como siempre En las Heras 460 Y ahora También Autoservicio Sofía 2 En la esquina De Lozano Y San Martín Con la atención De siempre Y la mejor calidad En carnes Autoservicio Sofía 1 Y Sofía 2 Lo de Anto Venta de Muebles Te esperamos En nuestro showroom En la localidad De Villars Consultas y pedidos Al 11 32 18 52 96 Hacemos envíos Gratuitos En toda la zona Lo de Anto ¿Se te rompió Algo en tu casa Y no sabes Cómo solucionarlo? Pasá por Ferretería Taylor Tu ferretero De confianza Electricidad Plomería Herramientas Artículos varios Te esperamos En Talcahuano 385 En la ferretería Del barrio Panadería Y confitería La Roma Te esperan Sus tres sucursales 25 de mayo 1039 Avenida Chiocón Y esquina Estrada Avenida Villamayor 449 En general Las Heras Abierto Todos los días De 7 a 13 horas Y de 14 30 a 20 30 horas Mendoza Propiedades Lotes Casas Campos Tazaciones Ángel Matías Mendoza Martillero Y Corredor Público 22 26 15 54 30 53 www.mendoza propiedades punto com punto ar Fotorroet De Marcelo Cavagna Fotógrafo Servicio de Fotografía Fotocabina Andá reservando la fecha de tu evento con anticipación Paga hoy y te congelamos el valor Te esperamos en Fotorroet Las Heras 824 teléfono 22 27 41 74 19 Estudio Jurídico Doctor Juan Manuel Elleramono Atención Avenida Villamayor 166 Turnos Turnos Vaca Calefacción por radiadores Natatorio Seguinos en nuestras redes o comunicate al 11 49 15 38 40 Agua y soda Aguateli Reparto en General Las Heras Villars Marcos Paz Cañuela Lobos y Navarro Pedidos y mensajes al 011 15 60 25 78 35 Aguaguateli Centro Médico LH General Las Heras Hipólito por Domingo 500 y Gutiérrez 730 Consultorios externos Medicina Laboral Diagnóstico por Imágenes Internación Domiciliaria Centro Médico LH Trayectoria y Eficiencia en Medicina Privada Vidrería Comercial Las Heras de Alejandro Viana Además Aberturas de Segunda Mano Te esperamos en San Martín 42 Teléfono 476 32 37 Dopaca Automotores Venta de Vehículos Usados y Cero Kilómetros Financiación con Todos los Bancos 25 de Mayo 799 Esquina Belgrano Dopaca Automotores Estudio Contable Impositivo Previsional Queo Montenegro Comunicate al 476 2203 o personalmente en 25 de Mayo 753 Rubén Cambiazo e Hijos te invita a conocer su amplia y variada línea de estufas a línea vení a visitar su remodelado local te esperamos en Avenida Villa Mayor y Ruta 40 o llámanos al 476 1699 y de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa como siempre les decimos nos ha quedado muchísima información mucho material afuera nos han quedado cositas de la fiesta nacional del pato que vamos a estar viendo mañana bueno tenemos muchísimo muchísimo material que vamos a estar compartiendo en nuestro último programa de la semana seguramente mañana gracias por la compañía nos vamos como siempre con el pronóstico del tiempo y las farmacias de turno y para mañana viernes parece que continuamos con este verano a pleno que estamos viviendo en pleno noviembre la mínima será de 21 grados la máxima 32 y parece que tendremos algo de sol el sábado un poco más nublado pero la temperatura la verdad que no baja mínima de 20 máxima de 32 y el domingo mínima de 19 máxima de 29 la buena noticia que la tomamos con pinzas por como venimos es que podría llover la farmacia de turno para lo que resta de la jornada de hoy campos de Villa Mayor 512 para mañana del pueblo de 25 de mayo 965 esto ha sido todo gracias por estar del otro lado nos volvemos a encontrar chau 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 Chau